Esa historia maravillosa Si yo me acuerdo de esa historia Nadie entendía eso, luego a Asparini lo gritaron como si fuera a la final del mundo El gol de Montiel, Lombardi Habían ganado el Prode Ahora que sale, ganas el Prode y lo ganan 5000 personas Va Nacho Nacho Si, 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 si Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol de ventrón señores Gol Gol De River, de Bocha que metió Dijo Tomás, Celo River 2 Racing de Córdoba, Celo lo hizo Beltrán Cuando Nacho es constante Cuando Nacho tiene esta precisión Porque no duda El pase es firme y es preciso Y es perfecto para que Beltrán Fíjense Controle El control de Beltrán también es perfecto Porque es control y sacarse De encima A su primer obstáculo que es Sus marcadores Y luego una definición Cambiar el chip rápidamente Y toda esa intensidad y ese arranque Es cambiar el chip Es frenar Es pensar Es picársela Delicadamente al arquero Y poner a River En dos